Última hora noticias del momento, Aleja y Sensei ganadores de, el desafío The Bucks, casi pierden la vida en trágico accidente. El pasado 25 de julio de 2023, Aleja y Sensei se convirtieron en los ganadores del, desafío The Bucks, reality de caracol televisión que ya acumula 19 temporadas transmitiéndose. Estos dos superhumanos preocuparon recientemente a sus miles de seguidores al dar a conocer que sufrieron un fuerte accidente, que por poco no los deja contar el cuento. La causa, un microsueño, ¿qué pasó? En la emisión del programa de variedades, La Red, de este sábado, 3 de febrero, Alejandra Martínez dio a conocer el suceso que por poco les hace perder la vida, luego de que hubieran cambiado su itinerario tras asistir a una reconocida competencia deportiva que se realiza en el departamento del Meta. Nos invitaron a una competencia en Villavicencio, llamada, Gerreros de Troya. Yo invité a un amiguito mío y él iba con la mamá, íbamos cuatro. Descansamos unas cinco horitas y competimos. Esa noche nos íbamos a ir, pero había un compartir, así que nos quedamos. Llegamos al hotel, la mamá de mi amigo tenía que estar a las siete de la mañana en Bogotá y Sensei y yo teníamos una entrevista. Fueron las palabras de Aleja con las que explicó las razones por las que decidieron devolverse a la capital antes de lo esperado. Martínez dio a conocer a este medio, que en plena entrada a la ciudad, en la localidad de Usme, decidieron hacer un cambio de piloto, luego de que ella llevara varias horas frente al volante, por lo que, Sensei, decidió tomar su posición. En el camino, el superhumano presentó un microsueño, que lo hizo pasarse de carril y chocar de frente con una tractomula. El carro de Aleja, quedó en perdida total, y por fortuna no presentaron heridas de consideración, ya que la mujer solo tuvo un hematoma en su glúteo, y el pereidano una fisura en su nariz. Déjanos tus comentarios y dale like para más videos.